Expo 2011 desde el Instituto Humanístico. Trabajamos durante todo el año para conformar esta Expo con la ayuda de los alumnos, de los padres y de los profesores. Hoy tenemos la suerte de presentar tanto a nuestro grupo de alumnos como a la gente que nos visita. Y bueno, por medio de ustedes, muy amablemente, mostrarle a toda la comunidad correntina todo el trabajo del año que hicimos. Temáticas que se han abordado. En matemáticas se trabajó los números romanos, el sistema decimal. Se mostró lo que es el Tarahüí por A, o sea, nuestro corriente es lindo, mostrando las diferentes facetas, tanto religiosas como turísticas. Después podemos observar un terrario que con la profesora de biología fuimos conformando, trayendo bichitos y otros tipos de animales como peces de muy cerquita de acá de un acuario. Y también fuimos a visitar el Parque Mitre para traer y para conformar esta presentación como tantas otras de los otros grupos de nivel superior. Recordamos la promoción que tienen para el nivel secundario en cuanto a la inscripción. Bueno, en esta promoción que dura todo el mes de noviembre, reforzar que la inscripción es gratuita, sí, para todo aquel aspirante al primer año del ciclo básico. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Esperándole a todos los tutores para que nos visiten, para que conozcan nuestro edificio, para que nos conozcan a nosotros. Y bueno, muchas gracias por la visita a la Expo y espero que les haya gustado.